Pues hola a todos y bienvenidos a Usitility. En este caso veremos cómo jugar a Tower of Fantasy en el PC utilizando BlueStacks 5, el nuevo emulador Android concebido para dar una velocidad alucinante y una acción sin parangón. Dispone de un aluvión de mejoras que potencian el rendimiento y otorga un comportamiento bastante más veloz que cualquier otro dispositivo Android de gama alta. Fácilmente podremos instalar Tower of Fantasy y disfrutarlo en nuestro PC Windows utilizando el teclado, ratón y a pantalla grande gracias a BlueStacks 5, que se trata del emulador que recomendamos al 100% para darle a Tower of Fantasy. Sin alargarlo más, vamos a ello. Ahora que ya conoces el emulador, empecemos. Lo primero que haremos es abrir el navegador que prefiramos, como el que utilizamos nosotros. Vamos a ir a la siguiente URL que estoy resaltando en verde. Ahí la estáis visualizando en pantalla. No es necesario escribir nada de nada, tenéis un link en la descripción del vídeo y en el comentario que está pineado. Aterrizamos aquí en nuestra web de Usutility, donde encontrarás una descripción detallada donde explica cómo puedes descargar Tower of Fantasy en tu PC. Hacemos un poco de scroll a la parte inferior y deberemos clicar en el botón de Descargar Juego en PC. Al hacer clic en el link, acabaremos llegando a la web de BlueStacks que se trata del emulador Android que utilizaremos para poder disfrutar de Tower of Fantasy en nuestro ordenador. Como podréis comprobar aquí tenemos una serie de ventajas al estar utilizando el emulador. Modificar los controles, varios dispositivos a la vez, sincronización entre las ejecuciones, macros personalizadas, ejecución de scripts, más FPS, etc. Ahora vamos a proceder a descargar el Tower of Fantasy dando clic en el botón de Juega en BlueStacks que os he marcado en verde. Haremos clic y la descarga comienza y acaba muy deprisa. El resultado de la descarga es un archivo ejecutable. Ahora lo que haremos será lanzar el archivo de instalación. Hacemos clic en el fichero. Si estamos en Windows 10 nos habrá pedido permiso para hacer modificaciones en el dispositivo. Le hemos dicho que sí. A ver que minimizo el navegador para ver mejor el instalador. El instalador es muy sencillo. Consta de dos opciones, instalación rápida e instalación personalizada. Vamos a explicar el caso de instalación personalizada. Haremos clic para continuar. Tal como se visualiza, se nos indica la ruta donde se instalará el emulador. Si quisiéramos alterar el directorio, simplemente haríamos clic en el botón, elegir ruta, y escogeríamos un directorio diferente para instalar el emulador donde deseemos. En nuestro caso lo dejaremos por defecto. Le daremos a volver. Hacemos clic en instalar. Una vez se inicie el proceso de instalación se procederá a bajar de los megas que se pueden visualizar en pantalla. En el momento que vosotros iniciéis el proceso de instalación, puede que el tamaño de los megabytes sea distinto. Como todo, la velocidad de descarga puede variar en gran medida en función de diversos factores, como podrían ser la calidad y velocidad de nuestra conexión así como la saturación de los servidores de descarga en ese periodo. Hoy parece que están a plento rendimiento. Una vez finalizada la descarga, se continúa con el proceso de instalación. Puedes incluso bajar el uso de la memoria RAM con un simple clic. Esto resulta muy útil si en alguna ocasión tienes algún problema de rendimiento. Por si fuera poco, puedes activar el modo Echo para disfrutar de una reducción del 87% en el uso de la CPU, del 97% en el uso de la GPU y de una multitarea más reducida. Como verás, BlueStacks 5 está preparado para dar estabilidad y rendimiento durante largas sesiones de juego. En nuestro caso la instalación ha acabado. Ahora, el emulador se ha abierto él solo. Ya veis que en la parte inferior ha aparecido una barra que se irá llenando, cuando se termine, se abrirá el emulador. Ya estamos ejecutando el emulador por primera vez, aquí podemos verlo. Antes de seguir, como veis, se nos han creado varios iconos aquí en el escritorio del PC. El del BlueStacks y además el del BlueStacks Multi Instance. En el que nos vamos a centrar es en el del BlueStacks que es el que nos importa. Cuando deseemos abrir Tower of Fantasy en nuestro ordenador, deberemos hacer doble clic en el icono y se nos abrirá el emulador. El icono referente a BlueStacks Multi Instance nos permite ejecutar diversas instancias del emulador. Además, con el actualizado gestor de instancias de BlueStacks 5 en modo eco, los jugadores tienen la capacidad levantar más instancias de juego más rápido y con mucho menos delay. El siguiente paso es imprescindible hacerlo, y se trata de entrar a la Google Play Store. Y haremos clic en Play Store. Como veréis, se abre la Google Play. En este punto tendremos que iniciar sesión. Ahora cuando estamos aquí, deberemos completar el siguiente paso que es obligatorio. Así que hacemos clic en Iniciar sesión. Indica Comprobando información. Comentar que en ocasiones se puede quedar atascado en Comprobando información y no se mueve. Si esto sucede, podemos probar entrar después de unas horas y lo más probable es que se solucione. Ahora vamos a introducir nuestro correo electrónico y contraseña. El correo tiene que ser un correo de Gmail y su correspondiente contraseña. Por ejemplo, podéis utilizar el mismo correo que estáis usando ahora mismo en vuestra cuenta de YouTube. Así que yo voy a introducir mis datos y vuelvo en cuanto lo haya hecho. Una vez con todos los datos, Google nos recibirá con los términos del servicio. Los vamos a aceptar haciendo clic en Acepto. En este punto se nos brinda la posibilidad de hacer una copia de seguridad en el servicio Cloud de Google. Al dejar la opción habilitada, de forma automática se guardará un backup en Google Drive. Para nuestro caso no lo vamos a hacer, en vuestro caso puede que os interese. Hacemos clic en Acepto. La Google Play se lanza por defecto y de forma automática. Para instalar el juego lo primero es ir al escritorio del emulador haciendo clic en el icono indicado en verde. Ahora, vemos que en el escritorio disponemos de la opción de Instalar el juego, al hacer clic en el botón de Instalar juego que os estoy resaltando de color verde. Al realizar clic, se nos abrirá Google Play. Ya tendríamos el juego aquí. Haremos clic en el botón de Instalar que justo está resaltado en verde. En este punto empezará el proceso de instalación, en el que se bajará y posteriormente instalará el juego, lo que puede tardar poco o mucho. El tiempo variará en función de la velocidad de conexión. La instalación ha finalizado. Seguidamente vamos a ir al escritorio del emulador haciendo clic en el botón resaltado en verde, para abrir Tower of Fantasy para empezar. Una vez en el escritorio, tendremos que hacer clic en el nuevo icono que se ha creado para Tower of Fantasy. Se inicia el juego por primera vez. Disponemos de la posibilidad de hacer clic en cualquier lugar de la pantalla y como añadido usar el teclado. Os comento cómo va el tema del volumen. Está ubicado justo aquí. Disponemos de él el icono de subir volumen y el de menos, así no estamos colgados del volumen general para controlar el del emulador. Y para disfrutar al máximo de la experiencia, podemos establecer la pantalla C completa, para ello tenemos dos opciones. Esta es la primera. Hacemos clic en el icono que está marcado en verde. Y maximizamos la pantalla, teniendo un borde en la parte superior, otro en la parte derecha y otro abajo. Para disfrutar del juego en todo su esplendor, haremos clic en este icono para abrir el fullscreen. Y ya estaríamos disfrutando del juego en el modo pantalla completa. Para quitarlo, tendríamos que pulsar la tecla F11. Y estaríamos ya con la pantalla en modo normal. Ahora os voy a enseñar el mapeo de botones bastante interesante. De esta manera podremos usar el juego de forma más fácil. Para ello, daremos clic en el icono de teclado. Aquí es donde podemos tocar las configuraciones tal como necesitemos. Vamos a dejar la configuración que ya está por defecto, pero si necesitáis tocarla no hay ningún inconveniente. Como seguramente habéis visto, el emulador está traducido a nuestro idioma en algunas ocasiones. El emulador puede abrirse en un idioma que no es, como podría ser el chino. Para ponerlo en el idioma correcto iremos a la rueda dentada. Y aquí dentro de otros ajustes, hacemos clic en el desplegable de idioma. Podemos escoger el idioma que queramos, inglés, chino, etc. Una vez configurado el idioma, tendremos que guardar y automáticamente se reiniciará el emulador. La próxima vez que ejecutásemos el emulador, tanto este como el juego se visualizarán en el idioma configurado. Algo que tendríamos que tener claro, es que recibiremos un correo diciendo que se ha vinculado un dispositivo no conocido a nuestra cuenta. Nos preguntará que si hemos sido nosotros los que hemos anexado ese dispositivo. Sí, somos nosotros no tenemos que preocuparnos, ya que el emulador está simulando un terminal Android. Y para ver cuál es el dispositivo que se está emulando, iremos aquí, a la rueda dentada, damos clic. Nos dirigiremos a la opción, modelo. Y aquí vemos que el emulador está emulando un móvil Samsung. Y por eso nos va a llegar un email diciendo que se ha aparejado un nuevo aparato Samsung a la cuenta de Google. Así que nada gente, este es el final del tuto. Espero que os parezca interesante y, sobre todo que resuelva vuestras inquietudes. Si ha sido vuestro caso, dejad un buen like, dadle a suscribiros y podéis dejar cualquier comentario o mejora en los comentarios. También podéis dejaros caer por mi canal de Twitch, realizo lives en alguna ocasión. Lo podéis ver en la parte inferior en la descripción del vídeo y en el primer comentario pineado. Haced clic en alguno de los vídeos que están apareciendo por pantalla y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Chao!